Hasta ahora, lo que nos interesa es la parte de restauración de... ...de el Campaná. Sí, que lo tenemos, y eso a través del Consejo de la Administración, logramos traer la filial del conservador de la ciudad de Matanza a Colón. Y esto está dentro de la zona de protección para la conservación. Es decir, que todavía estamos trabajando en la documentación. Se han hecho varios informes. El Gobierno sí está interesado en que se haga el trabajo, pero tenemos que ver quién es el verdadero propietario de la edificación. Porque no es cultura. Si fuera cultura, no sé. ¿Y a ustedes el clavo tampoco los apoyes? Estoy coordinando que he estado llamando a la Casa de África a su presidente, a la Granada, y no he podido localizarlo. Ya la de Matanza, que es la que atiende la ruta aquí en Matanza, ya hablamos también patrimonio en Matanza, también conoce el tema. Eso no es como lo que presupuestamos, ni somos los inversionistas. Algo importante, por ahora. ¡Gracias! 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 Poblado nace precisamente un 21 de agosto del año 1836. Con un trapiche llamado Regalado. En el año 1845, el vasco Julián de Zulueta, Yamundo, decide invertir parte de su dinero en la llanura colombina, compra precisamente este trapiche y entonces lo moderniza, lo echa a andar ya en el año 1847 con el nombre de Álava. Le pone Álava porque es la provincia abarca en la cual él había nacido a principios del siglo XIX. El Álava ya convertido en un ingenio, Azucarero se convierte en uno de los grandes colosos de Cuba, incluso del mundo durante gran parte del siglo XIX. Cuando uno revisa toda la bibliografía azucarera cubana, entre ellos el libro de los ingenios de José Germán Cantero con esas excelentes bibliografías del francés Eduardo Laplante, el Álava aparece en todos estos libros, porque es uno de los referentes cubanos del siglo XIX en lo que es la producción azucarera. Algunos de ellos se hicieron famosos por la actividad que realizaban, algunos eran los hierberos, otros se destacaron en el baile, en el canto, otros eran líderes religiosos. En la década de 1940 se hizo otro escudo que simboliza un poco los elementos fundamentales, es decir, arriba vemos la fachada del racón de esclavo con la torre campanaria, uno de los fuertes construidos por Zulueta aquí para proteger el batey de cualquier ataque mambío de los bandoleros. Y una cadena donde cada eslabón simboliza las sociedades de aquí de la época. Por ejemplo, la Sociedad de los Blancos era la Sociedad Liceo. La Sociedad de Recreo de la Población Negra y Mestiza se le llamó Ateneo. Y la otra institución que hubo aquí fue el equipo de pelota del poblado. Un equipo que llegó a jugar incluso en la Liga Amater de Pedro Betancur y también en la Liga Invernal de Joveano, que se conoció también popularmente como la Liga de Sahuita. Un pelotero de aquí, del batey, que llegó incluso a jugar en Grandes Ligas. Antonio Taylor, el más conocido por Tony Taylor, que jugó muchos años con los Phillies de Filadelfia. Fue segunda base de ese equipo. Con ese pito yo me levantaba por las mañanas, no tenía que esperar despertador. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Hasta cuando era niño? No, no. Ya hoy en día se utilizan otros pitos, pero no tienen la potencia que tienen estos pitos. Pero los pitos de central, sí, como no, eran emblemáticos, porque sonaban siempre en un mismo horario. Y donde quiera que tú estuvieras, ya tú sabías la hora, lo que indicaba cada pito, el horario. Por ahí se guiaban muchas personas en la calle. Conocía por el pito de las locomotoras. ¿Qué locomotora es la que venía? Porque, ¿qué pasa? Cuando las locomotoras venían cargadas con los coches de caña para el central, cada maquinista tenía su forma peculiar de tocar el pito. Por la forma de pitar, tú decías, ahí viene la locomotora número tal. Y entonces nosotros, los muchachos, salíamos corriendo para la línea, para ver a aquel monstruo batido a fuerza limpia, cargando 30, 40 vagones llenos de caña. Aquella chimenea soltando aquel chorro oscuro de combustión, las chispas. ¡Ay, qué bonito! Muy bonito, el vapor, todo, la chimenea. Era una fiesta, era una cosa muy linda. De lo que más extraño de mi niñez precisamente es el uso de la locomotora de vapor y todo el espectáculo que había en torno a la llegada y al cruce de la locomotora de vapor por el fondo del poblado. Él realizó inversiones en el ferrocarril cubano. Y construyó un ramal que une a este poblado con Banahuice. ¿Por qué? Porque en Banahuice, que es un pueblecito que está situado a un kilómetro de aquí, estaban los almacenes de azúcar más grandes de la isla de Cuba en aquel momento. Y él precisamente depositaba el azúcar en estos almacenes. Venían los trenes de la compañía ferroviaria El Júcaro de Cárdenas y ahí entonces trasladaban las cajas de azúcar del Álava y de los ingenios de toda esta comerca hacia el puerto de Cárdenas para su exportación. Uno de los principales compradores de azúcar eran precisamente los comerciantes norteamericanos a través del puerto de Cárdenas. Esto también le da mucha fama al territorio. Es decir, él crea en el ingenio pequeñas vías de ferrocarril. Y entonces las carretas de caña depositaban la caña en unos coches de ferrocarril que eran tirados por yuntas de buey. Dentro de las personas que estuvieron aquí de visita estuvo el general Francisco Serrano, que fue capitán general de la isla de Cuba. Él vino en tren junto con su rueta. Y en tradición oral dice que ellos se sentaron ahí en el portal de la planta alta. Se puso toda la dotación de esclavos frente para que saludaran al ilustre visitante. Y hubo un momento de la actividad en que ellos arrojaron monedas a los esclavos. Rompieron la formación y empezaron ahí a empujarse entre ellos para apoderarse de las monedas. Esta es una foto del ingenio Álam en el año 1913. Todavía es propiedad de los herederos de Zulueta. Ahí se ve el barracón, la parte frontal del barracón con la torre campanario. Esta es la parte delantera de la casa vivienda de Zulueta aquí en Alá. Y este área aquí sería el que abarca actualmente el parque de reclamos. Aquí tenemos una réplica de la torre campanario del barracón de esclavos de México. Es la única del tipo central que queda en pie en toda la isla de Cuba. Tiene una altura aproximada de 15 metros. Fue realizada en el año 1850 por un arquitecto vasco de apellido Subizarreta. Servir de vigía es para evitar fugas de esclavos. Evitar la ocurrencia de incendios dentro del barracón o en áreas del batillo. Poder visualizar en el terreno algún posible ataque de las tropas mambisas o también de las partidas de bandoleros cooperados en toda la llanora. El día 27 de febrero del año 1896 este poblado fue atacado y tomado por el generalísimo Máximo Gómez. Iba en regreso de Occidente hasta Las Villas para tomar el mando de las operaciones en el centro de la isla. Y el día 27 de febrero de 1896 aproximadamente a las 6 de la mañana ataca por sorpresa este debate. Lo que más le interesaba era apoderarse de una tienda que servía de depósito de municiones. Se llevan miles de proyectiles y en la retirada entonces él decide incendiar las carretas de caña que estaban cercanas al basculador de la fábrica y posteriormente fue prendiéndole fuego a los cañabrales desde aquí hasta el territorio de San José de los Ramos. Él acampó esa noche en una finca llamada Guasimal donde hubo un higiene y construcción neoclásica típica del siglo XIX. Es decir, una construcción ligera hecha con cantos en los últimos años ha sido muy dañada fundamentalmente por los huracanes que nos han azotado en estos años del siglo XXI y necesita un proceso de conservación. Creo que uno de los grandes retos que tenemos los pobladores del territorio es precisamente poder rescatarlos. Y puso el último grito de la ciencia en su proceso. Se reconoce por eso a pesar de ser tan cruel porque le arrancó la piel al esclavo que sufría y su azúcar producía lágrimas de sangre y miel. Hoy brilla en estos parajes un álava diferente. Un pueblo noble y valiente llena de luz el paisaje. Sus letas visten el traje de amores y de hermandad. No heredaron tu maldad, don Julián, ni tu codicia y solo un don acaricia a mi pueblo, su libertad. Nos visitaron descendientes de Zulueta. Más de 20. Los hay en España, Estados Unidos, Inglaterra, hay en China también. Sí, tienen negocios en China. ¿Cómo enfrentar a los Zulueta en ese sentido? A partir de toda esta... Del perdón. De la historia de él. Sí, claro. Siempre uno trata de ser respetuoso pero sin tergiversar la historia. Porque la esclavitud no se puede disfrazar. Nosotros, bueno, desde el primer momento sí siempre defendimos este criterio. Se van a enfrentar a un pueblo que se le ha enseñado su historia y que por supuesto ellos están conscientes de que no es culpa de ustedes, sino de sus antecesores. Y fue una experiencia, repito, muy bonita porque ellos vinieron llenos de dudas, de preguntas sobre Zulueta, sobre la historia del Batey y bueno, se le dio una pequeña demostración con el grupo folclórico aquí del poblado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La trata negrera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!